Hola amigos de reality chismes y más amigos en un anterior vídeo les comentábamos que Yagüey Méndez debutó como peleador profesional en la MMA contra Johan un chico colombiano que de igual manera debutaba y que bueno finalmente consiguió el triunfo después de que detuvieran la pelea ya que consideraban que Yagüey ya no podía continuar pero aparentemente él sí tenía ganas de seguir con este round pero pues simplemente ahí lo dejaron y le dieron el triunfo a Johan el caso es que bueno al saberse que perdió Yagüey Méndez pues hubo muchas personas que se le fueron encima tras debutar de esta manera que hay quien afirma que no fue tan positiva esta experiencia porque aparentemente Yagüey se habría llevado la peor parte de la pelea debido a los golpes que recibió pero también notamos que el colombiano se llevó también lo suyo el caso es que ya salieron personas a hablar sobre esta situación está Fernando Lozada está Potro y está la misma Talía por ejemplo que nos sorprendió porque sabíamos que no tenía una buena relación con Yagüey Méndez comentó lo siguiente mucha gente critica y juzga sin conocer la preparación y el talento de la gente se necesitan un par de webs mayúsculos para subirse a un ring una pista de baile o un escenario un reality show no nos define como profesionales entiéndalo y etiquetó a Fernando a Mane y a Yagüey Méndez etiquetó a Mane oh my god etiquetó a Mane seguido de esto dice un ser acomplejado es más peligroso que un ignorante la ignorancia se combate con educación los complejos no tienen cura que tal con esto obviamente bueno apela a esta postura con respecto a que siempre los encasillan como chicos que vienen de Acapulco y no los pueden ver quizá como en otros ámbitos y esto es a lo que apela Luis Caballero Potro y bueno pidió el apoyo de Fernando Mane y Yagüey que fue la persona involucrada con todo esto Talía posteriormente le comentó no hay pets mi Yagüey te rifaste mamón y también Fernando le dio apoyo a Yagüey Méndez le escribió tal vez no ganaste la pelea pero te ganaste el corazón de todos hermano eres una bestia fue lo que comentó Fernando Lozada y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente